El día de hoy sufrí acoso de parte de un hombre en la Ciudad de México, afortunadamente mis amigas estaban aquí y pudimos ver qué estaba pasando, los policías también están aquí conmigo, quiero exhibir a la persona porque considero que eso no está bien y espero que después de esto públicamente pueda pedirme disculpas porque creo que no merezco estar temblando en la calle y sentirme así. Listo, ahí está, y que se le vea bien el rostro. Entonces, él es la persona, por favor, puedes acercarte a la cámara y pedir disculpas porque tal vez no lo has hecho solamente conmigo y quiero decirte que realmente ese tipo de cosas duelen mucho y dan miedo. Sí, bueno, pido una disculpa primero a ti, igual a todas las personas en general, ¿no? Pues sí, no está bien, se hace como fácil, pero pues sí, no hay, bueno, hay que guardar con fuerza, pero sí. Y espero pues no le pase a otra persona, perdón, estoy temblando un poquito y espero esto no vuelva a ocurrir con él. Bórrame tu contenido todo. Y ya, me estaba tomando fotos por debajo de la falda, yo estoy en la vía pública. No sé si a alguien le está pasando algo parecido No tengan miedo, expónganlo aquí La chica de acá me ayudó mucho porque yo no me estaba dando cuenta Entonces afortunadamente se pudo hacer algo Pero muchas veces no se puede o pasa a mayores Pero bueno, por no sé Iniciando esto no vuelva a pasar Dejen de ver si estoy entendiendo Están poniendo en duda el acoso y agresión que viví el día de hoy Solamente porque no me veo lo suficientemente alterada A pesar de que en los videos que he subido se ve literalmente La policía arrestando al tipo Y también al tipo propiamente confesando su agresión Solo porque no estoy lo suficientemente alterada Entonces por eso ya no es creíble Cuando literalmente está ahí el vato Es que se ve muy calmada la morra Soy una persona tranquila Mi personalidad es bastante pacífica Pero a veces hay cosas que sí hacen que llegue hasta la madre Y comúnmente no lo comento Pero esto considero que sí debería de comentarlo Porque es algo que muchas mujeres sufren todos los días Y la única razón por la que yo decidí hablar de esto Es porque ese sujeto tenía más de una foto ahí No eran mis fotos nada más Eran las fotos de un buen de morritas A las que estuve acosando todo el día Y solamente por eso decidí hacerlo público Porque considero que esa persona es un riesgo social El día de hoy en la Ciudad de México Esta persona me acosó Me tomó fotos por debajo de la falda Sin mi consentimiento Pasaron mil cosas por las cuales Ya no pude proceder legalmente Como yo tenía planeado Y cuando intento hablar de esto En mi perfil de TikTok Para alertar a otras morras Sobre esta persona Y como considero que es un riesgo Lo que me llegan son comentarios babosos De otros vatos Diciendo que quieren las fotos Y es que qué tan jodidos Como sociedad tenemos que estar Para que yo les muestre En video lo que pasó Comunicando un poco Intentando hacer algo al respecto Para con esa situación Que muchas personas viven todos los días Y al final La que recibe burlas Y la que termina siendo violentada Otra vez Soy yo Y ya me acostumbré La verdad es que ya me acostumbré A que por cosas que yo no soy Terminan acosándome Porque lo he vivido Los últimos tres años Pero esto Realmente me parece preocupante Porque ya ni siquiera Se trata de mí No se trata así Si te caigo mal Si me convirtí en un meme Y entonces quieres A veces decirme cosas raras Al respecto Se trata de un problema social Grave Que Que sabes Luego termina Cobrándose la vida De otras personas Y me podrán decir Es que solamente son fotos Y las borró No se trata de eso Aparte de que el vato Tenía muchas fotos De muchas personas Es que se sintió Con la libertad Y la confianza En nuestro país De poder tomar esas fotos Y saber que Incluso Si lo atrapaban Iba a estar libre O sea De que de verdad No hay consecuencias Por eso lo subo Porque quiero alertar A otras chicas De que si lo ven Se alejen de él Y que tengan cuidado De que nos cuidemos Entre todas Porque me doy cuenta De que Igual No puedo llamar A la empatía En esta red social Igual No puedo decir En esta red social No puedo decir De que seрам No puedo llamar La